¡Hola a todos y bienvenidos a mi canal! Hoy vamos a preparar calabacines gratinados con quesitos. Dejaré todos los ingredientes abajo en la descripción. Cortamos los calabacines y la cebolla lo más fino posible. Añadimos las especias que más nos gusten. Yo tengo un poco de especias para el pollo, hierbas provenzales y pimentón dulce. Añadimos el aceite, salpimientamos y mezclamos todo. Añadimos los quesitos y llevamos el bol al microondas, porque tenemos que derretir los quesitos. Lo calentamos a intervalos de 30 segundos durante un par de minutos. No olvidamos de mezclar todo cada vez que abrimos el microondas. Si no tenéis el microondas, lo podéis hacer en una sartén. Batimos ligeramente los huevos y los mezclamos con los calabacines. Cogemos una bandeja para el horno, la engrasamos con aceite de oliva y vertemos dentro los calabacines. Llevamos la bandeja al horno previamente precalentado a 180 grados por aproximadamente 30 minutos. Si os apetece una cena ligera y además fácil de hacer, os recomiendo probar esta receta. Gracias por estar este rato conmigo y hasta la próxima receta.